Hay pelota que va buscando un mandarino, la baja el número 8, Germán Mandarino pone el ex huracán. Buena pelota para que vaya Maxi, va Maxi hasta el fondo, centro, como la del otro día, pero el centro fue más... Penal, 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 penal para Barracas. Hay mano del número 10, Butasio. Yo no la vi, eh. Yo sí, eh. Le va a pegar el número 10, ex estudiante de Buenos Aires. Va a venir la orden del Rengo Monsalvo. Da la orden el juez, 11 minutos va, Juan Martín. ¡Gol! 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 De Barracas, Juan Martín. El número 9 de penal, que no le grita por su pasado pincha. Al palo del arquero, el arquero eligió al izquierdo. Juan Martín, infalible, eh. Viene otra vez Butasio, meterá el 10, como viene, centro a la olla. Arriba, bien, Martínez ganando otra vez, arriba el número 3. Mete Martínez con todo, bien por Emanuel. Y nace la contra, ahora con Esprudat, Esprudat para Juan Martín. Si la cambian es gol, eh. Si la cambia, Juan Martín es gol. Nos preparamos para el segundo, viene Juan Martín. Viene, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barracas, Mandarino! Germán Mandarino arriba de cabeza, gran centro de Juan Martín. Lo decíamos, si la cambia, Juan es gol. Gana Barracas, 2 a 0. Aquí no la agarría el 1. Y yo sigo nervioso. Vendrá el centro contra el punto penal. ¡Contreras! ¡Gol! Los nervios de Dietri. Ahora sigue, eh. Greco, descuenta de cabeza, el número 5. Gana Barracas, ahora 2 a 1.